Bueno, buenas tardes a todos. Como cada 2 de junio, nos reunimos aquí en el cementerio, en el monumento a los compañeros de ustedes que ya no están, para rendirles su merecidísimo homenaje. Primeramente, vamos a hacer el minuto de silencio. 3, 2, 1. Seguidamente, vamos a colocar un presente floral en el monumento. En este homenaje que le estamos haciendo a los bomberos que ya no están entre nosotros, va a dirigir unas palabras el reservista Jesús Espejo. Hace ya casi 60 años, un grupo de jóvenes de nuestra ciudad se reunía para cumplir un sueño, para formar un cuerpo de bomberos en su ciudad. Como todo sueño, llevó muchas horas de trabajo, de sacrificio, entrega y dedicación. Ellos los dieron todo y más, dejando su marca personal. Hoy muchos de ellos ya no están, pero viven en el recuerdo de sus compañeros. De quienes lucharon codo a codo, de quienes fueron sus alumnos, y de todos aquellos que formaron parte de esta maravillosa institución, en estos 60 años de entrega incondicional de todos sus miembros, ellos desde donde estén hoy seguramente están orgullosos de que el sueño que una vez tuvieron, hoy no solo sea una realidad, sino que también sea un modelo para nosotros. Por eso hoy estamos acá para conmemorarlos en su día, en un muy merecido día para estos grandes luchadores, que si no hubiesen seguido con esa locura que impulsa a los soñadores, todo esto no hubiera sido posible. Así que digámosle con mucho orgullo, feliz día del bombero. Por ello, los que fueron, los que están y los que serán, feliz día. Hoy, 2 de junio de 2019, es una fecha importante para los bomberos voluntarios de Argentina, y muy especialmente para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Salto, que está celebrando en este año su 60 aniversario en el servicio ininterrumpido a la comunidad. A lo largo de este tiempo, la institución ha brindado un servicio de excelencia en el que se hizo honor al sacrificio, valor y abnegación. Nuestro cuerpo cuenta, y siempre contó, con ciudadanos con una mentalidad altruista, donde los valores del respeto, solidaridad y buenas costumbres están siempre presentes. Como es tradicional, cada año la institución realiza un homenaje en este monolito, ubicado en el cementerio local, en recuerdo a los voluntarios fallecidos que durante sus 60 años han sido parte de este cuerpo. Este monolito no está construido de piedras. Su estructura se ha alzado con aportes de heroísmo, esfuerzo y entrega. Cada piedra está embebida de la historia del Cuerpo de Bomberos de Salto. Todas sus piedras han rendido homenaje al paso de nuestros bomberos que nos han dejado para ir a dormir el sueño de los justos. Por ello, este monolito está levantado con el material más precioso con que se pueda hacer una edificación. Está compuesto de legados de heroísmo, de valentía, de inmolación y de cumplimiento del deber. Por eso, feliz día para todos.